...entrada... ...el arroz, el arroz... ...¿ah? ...el arroz todo esto de... ...de... ...de... ...de la venta... ...¿ah? ...¿ah? ...si pasó maluco, iba a minar el rollo. ...si pasó maluco, se va. ...pareja... ...pareja... ...pareja...me aquí. ...jejeje... ...yo lo mato. ...es que estoy muy aburrido, dos vistas y vayas, digo. ...ah... ...ah... ...oiga, esto está volviendo. ...pero loco, va... ...está volviendo... ...pero loco, va... ...está volviendo... ...está volviendo... ...no, va bastante, hay que... ...no, pero es que es que estamos espaciando, mide... ...lo, lo...lo sufriendo... ...no, va bastante, hay que... No se siente. Oye, pero si todos estos barcos que ya hemos ahí no están trabajando. ¿Ya? No se siente. ¿Ya? ¿Ya va a caer para...? ¿Para un millón de dólares? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, ya, ya, ya? que se ha que grabar una o dos y nos dais la iría y la mirada